Año de 1973 que corría Mataron a Tomás Sánchez, gente que no los quería Ya se la habían sentenciado, tenía que llegar el día El día 16 de julio, Julián le dijo a Tomás Van a matar a tu hermano, pronto le vas a avisar Pero fue pa' que saliera, ya sin poderlo matar Cuando lo vieron venir Y la yo le disparó Le pegó un tiro en la mano, Tomás herido que yo Ya no pudo defenderse, de ahí tirado quedó Aprovechando el momento, amado le disparó Le dio otro tiro en la espalda, de ahí sin vida quedó Amado ya sin peligro, se acercó y lo desarmó Cuando oyeron los disparos, la gente corrió enseguida A ver qué había sucedido, también llegó su familia Vieron el cuerpo tirado, desfrazado ya sin vida Adiós rancho de los pinos Adiós rancho de los pinos Del estado de guerreros Mataron a un gallo fino, de tu amigo verdadero Tu nombre fue Tomás Sánchez, te recuerda con el pelo